Lil Coxys, vamos a jugar Chingada madre Apagón Ya jugamos contra estos, güey O sea... Si matas, JP ¿Qué dices? Si voy a... Carrea, carrea, carrea ¿Quieren que le haga carrito? ¿Quieren que le haga carrito? Ahí van a ver en la tabla de posiciones JP Si no es carrea, es gay Si, es carrea Si ¿Cómo? Que hay doble Ah, buy you what I want, what I really, really want So tell me what you want, what you really, really want Oye, un auto They play good, they're a playmate, so... Peret, pep, pep, pep Se le ganan a las, pibu Se le ganan a las, pibu You speak, by the way, you got like I'm in Rocket, I'm in Rocket I'm in Rocket, I'm in Rocket I'm in Rocket, I'm in Rocket, eh? I'm in Rocket, eh? Ok Hey Voy a ver si consigo matarla Espérame Si está perdido, está muerto Así que puede ser que lo van a ir a que le buscó otra vez ¿Quieren matar a la? Por un demonio, es lo que faltaba Cuidado, Adria ¿Alguien puede venir a apoyarme? Vale ¿Para mantener golida? ¡Alaro, Eichmann! ¡Alaro, Eichmann! ¡Oh, Eichmann! Ok, Rafa No, voy, voy a agarrarlo. Ya lo tengo, lo tengo. Ahí viene uno. What? No, no, no. ¿Qué arma tiene? Espada, eh. Papu lo vio, eh? La espada más le valió verga. Sí, 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 la espada está medio loco. Tiene el sniper. ¿A ti te lo tiraron? Te quedaron. Hasta el te quedado vibró, eh. La idea. Mi X, wey, one shoot, one shoot, one shoot. Papu, a tu derecha, tu derecha, derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Ah! ¡Ya va! ¡Buena! ¡Tira, Adrián! ¡Atrás! ¡No, no, 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 ¿no? ¡Sí! ¡Mataste! ¡Ohh! ¡Túes a mí papu! Me mataste a mí wey ¡En serio! ¡Sí wey! ¡La espalda ni idea de donde volvamos! Tenías espalda ¡No mueve sube! ¡La esquive bien cabrón eh! Pensé que te la había pillado ¡No mueve sube! ¡No mueve sube!